No se trae el pinto picado, y el cielo va a mi lado, nos tendrá en bota Todos los niños, todos los niños, vamos a la cara rápidamente Que ya vienen los regalos que nos trae Sando esta noche Pero que viene a mi marido como me la pasa el Santa Claus A la buena fiesta y viene bailando el Santa Claus ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Una bulla para Santa! ¡Qué bonita, se sale y obtiene sobre todo dos niños y los prostatinos! Ahora sí, prepárense, prepárense, levantamos un poquito la música Le bajamos un poquito de la música Vamos a hacer una línea, por favor los niños Una fila, una línea, por favor Todos los niños, una línea, por favor Para que les puedan obsequiar sus regalos El supuesto Santa viene bien cargado Y trae para todos Señoras y señores Pero antes yo quiero un aplauso para Santa Que lo que se escuche fuerte y bonito El aplauso para Santa que nos trae regalitos Adelantando la noche buena, por supuesto Felicitaciones a la gente que nos acompaña Y que está aquí en esta noche Pues adelantando un poquito la noche buena Pasándola de lo mejor, vaya que maravilla Estamos esperando los regalitos A ver una línea Vamos para atrás todos los niños Exactamente Los más grandes al último, por favor Los más pequeñitos adelante Yo creo que van a ser dos filas Exactamente Recuerden que tenemos regalos